Bien, muy buenas tardes mi gente. Bienvenido a nuestro canal SabetroDefender. Tengo un video cortito pero bien práctico. Mucha gente me ha preguntado cómo yo puedo combinar diferentes archivos de PDF, documentos de PDF en un solo, sin tener que pagar dinero. Esta solución es la más fácil, es la que yo realmente uso y veo que es algo bien útil que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Cuando quieren combinar PDF, por ejemplo, hoy tuve que combinar varios documentos de PDF porque la aplicación solamente me pedía varios documentos pero en un solo. Entonces a veces se pone un poquito difícil de cómo hacerlo. Así que yo ahora mismo les quiero mostrar a ustedes en unos segundos cómo usted lo puede hacer sin tener que descargar ninguna aplicación y bien fácil. Cheque esto. Lo primero que usted va a hacer obviamente, usted vaya a google.com, ¿verdad? Conmigo. Entonces en Google usted puede buscar un montón de aplicaciones, pero lo que vamos a buscar es esta. Se llama así, Combine PDF. Contra la Combine PDF, va a salir muchas, muchas cosas, ¿verdad? Lo que usted va a buscar es esta primera que se llama Combine PDF. Den un clic a Combine PDF y va a salir esta página que está aquí. Espero que me entiendan. O sea, va a salir esta página. Entonces en esta página, lo que usted va a hacer ahora, mira conmigo, hay muchos diferentes tipos de documentos, ¿ok? ¿Cuál es el documento que usted tiene? O sea, si usted tiene, por ejemplo, si lo va a convertir o si usted lo va a cambiar de uno a otro, es, es, usted puede elegir lo que usted quiere en este caso. Yo quiero hacer combinación de documentos de PDF. Entonces en este caso yo selecciono una combinación de PDF y aquí le dice Upload o Subir los Archivos, tenemos que hacer algo. Lo que usted va a hacer ahí, en vez de subirlo, o sea, de darle un clic y buscarlo por todos los lados, yo le recomiendo más fácil es que usted ponga esta pantalla a un lado y usted busque dónde está, usted abre dónde está el documento. En el caso mío lo tengo aquí en documento. Usted lo pone uno al lado del otro, lo pone así uno al lado del otro y usted va a subir los documentos como usted quiere el orden de cómo el programa lo combina. Por ejemplo, yo creo que este ejemplo uno, que está aquí, vaya primero, si va a seleccionar el ejemplo uno, lo voy a tirar aquí. O sea, usted lo coge y lo lleva hacia allá. Luego entonces hacemos el ejemplo número dos, ¿ok? Y luego entonces yo voy a elegir el ejemplo número tres. Entonces cuando ya termine eso, lo que usted va a hacer es, ahora Darren dice Combine, significa combinar. Él lo va a convenir, él lo va a Combine y le va a hacer entonces, se va a descargar un archivo, que es este que está aquí arriba. Y usted lo que va a ver es, este archivo, usted puede abrir la carpeta donde lo va a grabar el archivo o lo puede abrir directamente. Yo voy a abrir la carpeta primero, ¿verdad? Voy a minimizar todo lo demás. Esta es mi carpeta, donde está el archivo. Yo lo voy a sacar de ahí, lo voy a poner en mi escritorio, para que ustedes vean. Voy a cerrar todo y ahora le voy a dar un doble clic para abrirlo. Cuando yo doy doble clic para abrir el archivo, ¿qué usted cree que va a pasar? Este fue el número uno, aquí está el número dos y aquí está el número tres. ¿Cómo se lo puedo comprobar? Se lo puedo comprobar simplemente yendo al ejemplo número uno, al ejemplo número dos, aquí el calendario y el ejemplo número tres, que es como un menú de un restaurante que yo encontré en internet. Entonces esos tres documentos que están ahí, yo simplemente lo que hice fue que lo combiné a un solo. Y aquí está el documento en un, en un solo PDF. Qué interesante, en menos de cinco minutos para el segundo, ahí usted tiene la combinación de documento PDF sin tener que pagar y también de una manera bien fácil, con explicación clara. Así que si a usted le gustó este video, no olvide de suscribirse a nuestro canal y seguir para que reciba contenido de todas las cosas que nosotros hacemos y queremos compartir con ustedes. Espero que haya aprendido esto de una manera fácil, breve y gratis. Hasta la próxima.